...ciudadanos, el don concluye servir a nuestra comunidad. Por eso, me siento muy abandonado y sobre todo comprometido por esta oportunidad de ver el Partido Revolucionario Institucional. Asumo con mucho orgullo y compromiso la candidatura por mi partido a la alcaldía de Chihuahua. Lo hago con absoluta conciencia del alta responsabilidad que ello implica en estos momentos históricos de Chihuahua. Lo hicimos en la política como el arte y lo posible, como la vía más segura para lograr acuerdos y consensos, para sumar en la pluralidad sin renunciar a los principios que nos dan identidad y para construir puentes de cordialidad y civilidad. Creo, como creía Jesús Reyes Heroles, que la política demanda pasión, pero la para, mesura, sosiego interno, dominio de sí mismo, para no intentar dominar a otros, aspirar a dominar las cosas y no a los hombres. Esta enseñanza, dada por uno de los más grandes ideólogos del PRI, ha guiado a lo actual de muchos de nosotros en nuestro transitario por la vida política. En este proceso, no habrá de ser diferente. Ser un candidato que contienda con civilidad hacia el adversario, con liantía a la autoridad, con optimismo y dinamismo en el trabajo, con orgullo de la identidad trijista, con la convicción de que mandamos la mejor propuesta para los chihuahuenses, con absoluto respeto a la sociedad y, sobre todo, con un profundo amor a esta tierra. Estoy consciente de que gobernar el municipio de Chihuahua representa, hoy más que nunca, un enorme reto. Tenemos frente a nosotros problemas que desafían nuestro carácter y que ponen a prueba nuestra voluntad y capacidad para salir adelante. He vivido de cerca el desaliento de muchas personas que, a causa de las crisis económicas, perdieron su río y sufren ahora la angustia de no poder llevar el sustento diario a sus hogares. He vivido de cerca la incertidumbre y el amobio de muchas familias que experimentan, ante las expresiones cada vez más extremas de la violencia y el crimen y el dolor. He vivido de cerca el esfuerzo casi inagotable que realizan los bastadores para salir adelante, para luchar con la falta de oportunidades y para abrirse paso en la adversidad. También he vivido de cerca la frustración de cientos de ciudadanos que se sienten defraudados por una autoridad local que no responde a sus reclamos. Chihuahuenses que, a pesar de cumplir con sus obligaciones ciudadanas, no ven reciprocidad en la administración municipal. Gente que paga puntualmente sus impuestos y que, sin embargo, padece la falta del grado público. El deterioro de las calles que a veces son intransitables. Y el descuido que el abandono de los parques y jardines. Pero debo decirles que estos desafíos no me atemorizan ni me intimidan. Contrario a ello, afianzan mi convicción de que es posible vivir diferente y que, por eso, vale la pena empeñar todo el esfuerzo y la voluntad para que nuestras familias tengan un mejor futuro. Sí, pero también un mejor presidente. Nuestra casa es el hogar privado y la ciudad es el hogar público. Por eso, tengo perfectamente claro que la calidad y la cobertura de los servicios básicos es la primera y fundamental tarea del gobierno municipal. Es muy importante que los servicios municipales se presten con calidad y oportunidad porque estos servicios son los que crean las condiciones de seguridad, trabajo y dignidad que crecen una ciudad como la nuestra.